Tras un partido agónico con prórroga incluida, el Albacete Balompié cumplió ayer con los deberes eliminando al Atlético Baleares. Pero la pelea no termina aquí. Siguiente parada, Valencia. Es verdad que el Mestalla acaba muy bien la temporada y después está ese talento individual que tienen en los filiales. Pero también es un equipo que sin balón sabe sufrir, sabe tener ese sacrificio para defenderse cuando el rival le domina. Un equipo que viene de eliminar al Celta B, que es un gran equipo, es una gran temporada. Un equipo que viene ahora de eliminar a Murcia, que también es un buen equipo. Parecía que no, pero acabó muy bien el año. Es un equipo que es un filial un poco quizás atípico. Al final ellos se juntan bien, compiten bien. Las transiciones son muy rápidas, son muy verticales. Al final es un equipo que llega a estas alturas, digamos. Tiene muchas cosas buenas. El capitán es quien mejor conoce a nuestro rival. No en vano militó durante dos temporadas con el filial valencianista a las órdenes de Curro Torres. Un entrenador que trabaja muy bien al equipo, también lleva mucho tiempo con ellos. Mi última etapa ya lo tuve y desde entonces la permaneció ahí. Un entrenador muy intenso, que tiene la agilidad muy clara. Si por algo destaca el Mestalla es por ser un filial atípico que combina la juventud con la experiencia. Y la jugada esta temporada les ha salido perfecta. Porque tenía un equipo muy joven y creían que le tenían que dar un poco más de empaque con gente ya más hecha en la categoría. Y por eso llegó King, llegó Aridai, llegó Grego también. Bueno, es gente que le da ese plus de experiencia, de veteranía, que a veces, muchas veces un filial no tiene. Quizás combinan esa juventud de Lato, de Nacho, de Antonio, de Rafa Mir con la experiencia de otro. Pero he percebido que es un filial un poco atípico. Han hecho una gran temporada y bueno, nosotros vamos a prepararlo lo mejor posible. Para el partido de ida, que podría disputarse el sábado a las 7 de la tarde en Mestalla, Aira perderá a dos hombres importantes como Dani y Carnicer por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras toca el no poder elegir lo que pierdo a dos jugadores y siempre que pierdes a jugadores por sanción o lesión, te resta a la hora de tener variantes, te resta a la hora de poder elegir. Pero bueno, tenemos plantilla suficiente y tenemos potencial suficiente para afrontar la eliminatoria con garantías, a pesar de tener esas dos bajas o cualquier otra baja que se haya producido. El equipo descansa mañana y regresará a los entrenamientos el miércoles.